El 18 de febrero de 2019 ya se informaba de las suposiciones de las autoridades de que Yussi Smollet había organizado todo el ataque que sufrió el 29 de enero. Según ha informado un portavoz policial el 21 de febrero de 2019 bien temprano, el actor ha sido arrestado por presentar un informe policial falso sobre el ataque, según informan medios estadounidenses. Fue el día anterior, el miércoles 20 de febrero, cuando el actor de Empiré fue acusado por conducta delictiva por el supuesto informe falso que presentó a la policía de Chicago, según la oficina del fiscal del estado del condado de Cook. El actor debe presentarse en el juzgado para una audiencia a la 1 y 30 de la tarde del jueves 21 de febrero, horario estadounidense. Así, podría estar bajo libertad condicional o permanecer hasta tres años en prisión, siempre y cuando sea declarado culpable. Yussi Smollet durante el evento FYCATASD Empiré 2016 Investigación cerrada. El anuncio de su arresto se produjo tras una conversación entre los fiscales y los abogados del actor, Todd S. Pug y Víctor P. Henderson, según informa el portavoz del Departamento de Policía de Chicago, Anthony Guglielmi. El portavoz Yussi Smollet está bajo la custodia de los policías, quienes antes habían contactado sus abogados para negociar una rendición razonable de su arresto. Todo esto ocurre cuando la principal fiscal en el área de Chicago, la fiscal Kimberly Fox del condado de Cook, se ha retirado del caso. Se retiró porque tuvo conversaciones con familiares del actor y facilitó una conexión con el Departamento de Policía de Chicago. Una investigación que no ha hecho nada más que empezar.